hola nuevamente a todos, esta vez vamos a hacer un jugo funcional es un vitalizante, un antianémico para subir las plaquetas, es un jugo que podemos tomar todos los días, en la mañana ojalá, el mismo es con zanahoria, remolacha y jugo naranja en este caso yo tengo 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de remolacha y un vaso de jugo de naranja, la remolacha y la zanahoria están con casca, están al natural, no es necesario que las pelen ni que la cocinen, como les decía y la función más importante de ella es levantarnos las plaquetas, mantenernos vitalizados, eso es primordial en la vida diaria de nosotros, entonces yo lo voy a licuar y lo voy a preparar con todo y la bozorola que llama uno, pero ustedes también lo pueden licuar si gustan, a mi es que me gusta tomármelo con la fibra, que se sienta la fibra, para que nos ayude también al sistema digestivo, entonces la preparación como ven es muy simple, agregamos los ingredientes, y nada más licuamos durante un rato, unos 3-4 minutos para que se sienta la fibra, para que nos ayude también al sistema digestivo, y Sara. P1. 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 P2. Gracias por ver el video.